El evangelio de hoy no tiene desperdicio. Si te acercas a él, si rezas con él, descubrirás un montón de cosas. Por ejemplo, quién es Jesús. Por ejemplo, de dónde procede la autoridad con la que él se siente respaldado a la hora de actuar. Y por supuesto, descubrirás, cuando empiezas a escarbar, precisamente, tanto en identidad como en respaldo, que tanto todo lo que hace como lo que dice Cristo, procede de Dios, entre otras cosas, porque es Dios y hombre verdadero y porque, en definitiva, es el enviado del Padre. Consecuentemente, el que ve a Cristo, ve a Dios.